La idea de hacer esta fiesta, muchas gracias, allá está Soledad, agarreando el pocho de los votos. Muchísimas gracias al Intendente Nis, Hernán, por tener la idea con toda tu gente, la de cultura, amigo Eugenio, y los demás que están ahí, siempre por la cultura de llamandero, ese hermoso grupo de danza de ballet que tienen también acá, muy listo, que van a presentar su pueblo, distintos escenarios y festivales. ¡Seguimos! 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 Muy bien, así seguimos bailando, no hacemos nada más, para la gran amiga, para la gran amiga, para la gran amiga, para la gran amiga, para la gran amiga y sueños, sin más de noon y sin más. ¡Gracias! 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 Buenas noches, Montero Buenas noches Hoy estamos de vuelta, bajo de vos Los saludemos desde el mamero El Gato Moro Y ahora vos con otro más Que estuvo en la laguna Tocora y se los voy a dedicar Esa es la paredita de concesión del Uruguay Que la señora está cumpliendo años Entonces para que lo vayan y toda la gente de la hotel y de la zona acá Ahí vamos con eso ¡Gracias! ¡Gracias! Coquia Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!